Hola a todos y a todas, aquí Juan Narito, bienvenidos a mi canal amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a probar la demo de Pocket Tournament. Espero que Nintendo pida copyright y si me lo piden que no sé si me trae, por Dios. Es la demo, eh. Es la demo, a ver cómo se me da. Espero que os guste y se vea bien con el móvil. Con el móvil. Espero que se vea bien. Ve, como la demo no deja de giraturos. Voy a empezar con mi favorito, luego ya usaré a ciertos fantasmas. Voy a usar con mi favorito, lo que pasa es que Charizard no me gusta los movimientos porque es un aéreo. Vaya hombre, afronta con otro Charizard. Qué casualidad, los mismos. Señor amigo Hansinoise, ¿se ve bien toda la pantalla? Toda, toda no. ¿Pero el escenario? Sí, eso sí. ¡Hombre, de color azul! Ayudante, ¿cuál? ¿Quiú? ¿Quiú? ¿Bone, Bone? ¿O Diglett? No debería afectar el hueso de la nación, quizás por el borrador, pero bueno. Falla ahí los dos. La verdad es que... ¡Vaina, Flush! Perfecto, ha hecho un perfecto, creo, ni me ha tocado, o casi. Sí, te ha dado un pelín. A ver, tío, 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 no he usado ni siquiera a... ¡Venga, Papu! Excavar a un volador, no podría afectar el link. Bueno, está dando una buena tinta. Bueno... Mega Charizard. Pues no lo has comido de ello, ¿no? Excelente. Un perfecto. Sí, 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 Charizard X. Bueno, me tenía que ver las cinco estrellas, ¿eh? Bueno, ¿ves? Como ahora haremos a Leisu. Vamos a probar a Ginga. ¡Nin, nin, 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 nin! Probaremos a Ginga, y a lo mejor a Pikachu, y ya está. Ginga. Y no lo puedo grabar con cámara porque no tengo a ti. Joder, ¿otra vez Charizard? Pobre Charizard. Podrían poner otro de rival. Ya. Pobre Dracaufeu. ¿Va a cobrar otra vez? Sí. ¿Va a cobrar otra vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me ha gustado esta mega evolución para nada. No me has podido ver como la embulle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Pikachu-Bang! ¡Cuatro y medio! ¡Cuatro y medio! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya por último, amigos, ¿cuánto tiempo llevamos así? ¡Casi diez! Y ya el último, Lucario, y ya está. Usaremos a Lucario, que es el último que nos dejan en la demo. Vamos a usar a Key-Bang-Bang! Ahí sí no lo hemos usado. ¡Joder! Ya pueden haber puesto, yo que sé... Guard de War... Guard de War, como antes. El combate, una vez acostumbrado al control, es facilito. ¡Aganizar primero a Diglett! ¡Vamos! 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 ¡A la carga! ¡Ya me tomo miedo de llena! Pobre niña, ni se la ve, pasa Poco a ataque ¿Crees? ¡Aú! Te goto el trate ¡Dale Dios mío! ¡Ohhh! Y ahora Megalucari tengo que ganar en esta forma. Megalucari o Bane. Pues bueno, compañeros y compañeras de YouTube, espero que os haya gustado esta demo, porque es la demo de Pokétron Namael. Y bueno, si decidís comprarlo, no está mal, pero en mi opinión hay muy pocos personajes, muy pocos Pokémon, en mi opinión. Poquitos, seguramente meten alguno con DLC, y el que está allá arriba, en forma de candelabro, no me gusta nada, no sé a qué me han metido. En fin, hasta luego, y gracias por ver el vídeo.